Una intensa balacera se registró este domingo, afuera de las instalaciones de la Comandancia de San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato. El inmueble se encuentra sobre la carretera Celaya-San Miguel de Allende. Elementos de la policía municipal repelieron la agresión de integrantes de un grupo criminal, dos civiles armados que viajaban en una camioneta murieron. Al verse superados, los sicarios huyeron a la comunidad de San Isidro de la Concepción, donde se atrincheraron en una casa. Tras desplegar un operativo, se registró un enfrentamiento donde seis criminales murieron, una mujer resultó herida y cuatro personas fueron detenidas. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que no se registraron bajas en la corporación. Horas antes se registró otro ataque también en Celaya. Hombres armados ingresaron al bar Monquis, en la colonia Alameda, para atacar a algunos de sus empleados. En la agresión, una mujer fue herida de gravedad. La policía municipal, a través del Grupo de Operaciones Especiales, informó que tras implementar un operativo con la Guardia Nacional y Militares, se logró la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos. Este fin de semana, 208 personas fueron asesinadas en el país. De acuerdo con el informe diario de Seguridad, Guanajuato fue la entidad más violenta, con 31 homicidios dolosos. La violencia en Celaya y varios municipios del Estado se debe a la lucha entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, no solo por el huachicol, sino por la venta de metanfetaminas. El 11 de noviembre, la Fiscalía del Estado informó que 71 personas fueron detenidas por terrorismo, homicidio, feminicidio, robo y secuestro. Además, fueron aseguradas armas, droga, bombas y lanzacohetes.